bueno es hora de reaccionar a brilla de de no sé cómo se dice pero yo lo conozco por pablo andrea no sé si es black o blacks no sé cómo se puede decir no le pregunté pero vamos a escucharla y hay que apoyar siempre lo nuestro muchachos así cuando tenés la oportunidad de conocer a alguien que que cante o saque su propia canción o haga vídeos y es de tu mismo barrio y lo conoces hay que apoyarlo porque sinceramente hay pocas personas que se atreven a hacer esto así que vamos a escuchar la canción a ver qué tal está por ejemplo ésta ya empezó así bien pro creo que es blacks o algo así no sé cómo cómo se le puede decir como es que le voy a hacer píndete mil veces sin todas falle todos la quieren a ella solo por su piel yo la quiero para hablar hasta el amanecer como es que le voy a hacer píndete mil veces sin todas falle todos la quieren a ella solo por su piel yo la quiero para hablar hasta el amanecer píndete mírame a la cara y déjame todas las cosas claras que sin ti no puedo y me dejo caer a la nada es que si no es por ti yo estaría muy lejos de vivir sin ti yo no puedo seguir una canción de desamor o de un logro no alcanzable se puede decir así un tema milenial de la actualidad como es que como es que le voy a hacer como es que como es que le voy a hacer como es que le voy a hacer píndete mil veces sin todas falle todos la quieren a ella solo por su piel yo la quiero para hablar hasta el amanecer esa lina me mata con solo suspiras sin ella mi corazón deja de palpitar todo mi cuerpo no consienta y dejo de brillar esa lina me mata con solo suspiras sin ella mi corazón deja de palpitar todo mi cuerpo no consienta y dejo de brillar pero dime si conmigo tu quieres bailar solo dime si conmigo tu quieres brillar vamos a otro lugar para solos estar hasta que las estrellas no se dejen mirar solo dime si conmigo tu quieres bailar solo dime si conmigo tu quieres brillar solo dime si conmigo tu quieres brillar vamos a otro lugar para solos estar hasta que las estrellas no se dejen mirar mira bueno ya reaccioné bueno más que todo más bueno ya lo vi solo con voz luz muy bien es un video muy 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 interesante porque es su primera canción entonces no es como que voy a tirar la extravancia a un nivel tan perro pero la canción tiene un buen mensaje creo que es una canción que se le puede dedicar a una novia o más que todo a alguien que estás pretendiendo no se el me va a decir si si la cague en ese aspecto pero es una canción que creo que es un trap creo no se no estoy muy seguro creo que es un trap pero es muy buena canción tiene un muy buen ritmo y si es una canción que a pesar de que a muchas personas no les guste ese tipo de ritmo es una canción que está muy equilibrada y es muy general para todos los gustos entonces creo que si es una canción que para hacer su primera canción es un buen un buen lanzamiento es un buen hit y espero muchos éxitos para él y que no sea la primera y la última sino que sean más que se ponga pilas y que empiece a trabajar más canciones y más videos el video también está muy bien está muy muy pro ya que ahorita con todo se pueden hacer buenos videos muchas veces hay que ponerle corazón y entrega y bueno solo éxitos para él yo le dije que iba a reclamar su canción y es una canción muy 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 bonita muy interesante con un muy buen video muy buena tonalidad muy buen ritmo y sobre mi gusto si me gusta para para mi si es si me gustó si me agrada entonces yo les voy a dejar el link aquí abajo para que todos los escuchen así que me despido y nos vemos pronto con un video nuevo con un video nuevo con un video nuevo